Hola, yo soy Diego, y si te gusta este contenido, te invito al canal Investigadores Criminales, donde también podrás escucharme. El caso de Sandra Cantú La desaparición de un hijo es uno de los miedos más grandes que puede tener un padre. Las estadísticas señalan que 8 millones de niños, es decir, 22.000 cada día, desaparecen cada año en todo el mundo. En Estados Unidos, donde ocurrió la historia que hoy les presentaremos, un niño se pierde cada 90 segundos, y se sabe que más de 58.000 fueron secuestrados por desconocidos. Algunos de esos casos han tenido un trágico final que desgarra no solo a los familiares, sino también a toda una comunidad e incluso un país. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal, te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones, hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Sandra René Cantú, nacida el 8 de marzo de 2001, fue hija de una pareja de origen hispano conformada por María Chávez y Daniel Cantú. La niña vivía junto a su madre, sus abuelos y tres hermanos mayores, dos jovencitas de 20 y 11 años y un hombre de 15. Residían en un predio de casas rodantes llamado Orchard States, integrado por unas 100 viviendas y conocido como un lugar familiar y seguro, en la ciudad de Tracy. Daniel, el padre de Sandra, vivía en México y tenía poco contacto con la niña. Tracy es una ciudad de unos 80.000 habitantes, ubicada en el norte de California, Estados Unidos. Se trata de un suburbio del área de la Bahía de San Francisco. Alrededor del 70% de su fuerza laboral trabaja en Silicon Valley, sede de muchas compañías emergentes y globales de tecnología. Sin embargo, la ciudad aún depende en gran medida de sus raíces agrícolas, con los cultivos de tomate, alfalfa y duraznos, entre otros rubros. Tracy tenía sólo 15.000 habitantes en la década de 1970, pero fue aumentando en popularidad y población a medida que el área de la bahía continuó expandiéndose. En esa ciudad se asentó la familia de Sandra, la niña de pelo largo y castaño claro con reflejos dorados por pasar mucho tiempo bajo el sol. Estudiaba segundo grado en la escuela primaria Melville Jacobson. A esta niña dulce e inocente, brillante y amigable, le gustaba mucho visitar a sus amigos del vecindario, hacer volteretas y leer libros infantiles. Por ser muy conversadora, hizo amigos dondequiera que fue y siempre estaba dispuesta a ayudar. Su personaje favorito era Hannah Montana. El viernes 27 de marzo de 2009, después de la escuela, la niña de 8 años estuvo en la casa de una amiga y luego regresó a su hogar cerca de las 4 de la tarde para reportarse con su familia. Enseguida volvió a salir diciendo que iba a jugar en la casa de otra amiga. Los niños del vecindario acostumbraban jugar en las casas de cada uno y en los espacios abiertos del parque, como una cancha de baloncesto y una piscina. Esa tarde fue atípica porque pasó el tiempo y Sandra no volvió a casa. Eso fue algo muy extraño, pues sabía que siempre debía regresar a reportarse con su madre. Para la hora de la cena, todos estaban ya muy angustiados por la ausencia de la niña. Además, averiguaron que la amiga a la que Sandra dijo que iba a visitar no estaba en casa esa tarde. Sandra sabía que no debía salir de la urbanización y nunca lo había hecho. Muy asustada a las 7.53 de la noche, la familia llamó al 911 para informar a la policía local la desaparición de Sandra. Los agentes comenzaron la búsqueda partiendo desde la casa de la niña y se expandieron por todo el vecindario. Recopilaron imágenes grabadas por una cámara de vigilancia cerca de la residencia familiar. En ella se pudo ver a Sandra cruzando la calle frente a su casa. Ese video se reprodujo en los canales de televisión dedicados a noticias en el país, con el fin de ayudar a encontrar a la pequeña. La policía realizó una búsqueda profunda en el complejo de casas móviles y entrevistó a todos los habitantes del lugar, pero no obtuvo resultados. Entonces, la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, entró en acción como apoyo. Durante el fin de semana del 28 y el 29 de marzo, perros, policía, equipos secuestres, vehículos todoterreno y un helicóptero de la Patrulla de Carreteras de California, se sumaron a la búsqueda de Sandra. Las labores fueron intensas e involucraron a más de 250 personas de 13 organismos. Los buzos se internaron en el lago cercano, pero no hallaron nada. Los agentes visitaron casa por casa de la urbanización, haciendo preguntas a todos los residentes y examinaron todos los autos. La búsqueda no paró en ningún momento. Incluso las autoridades ofrecieron una recompensa de 22 mil dólares por información sobre el caso. Pero no hallaron rastros de Sandra. El primer sospechoso fue un hombre de la zona al que vieron besando a Sandra en los labios dos años antes en la piscina local cuando ella tenía seis años. Su nombre era Frank Howler y tenía unos 60 años. La abuela de la niña pudo ver en 2007 cómo él le quitó el cabello de la cara a Sandra y la besó en los labios. La familia hizo la denuncia entonces. Ahora, con la desaparición, Frank fue entrevistado por los investigadores, pero aseguró que no tuvo nada que ver con lo sucedido y que la besó aquella vez solo por ser agradable. La policía incautó algunos CDs del hombre. Los detectives también entrevistaron a Daniel Cantú, el padre de Sandra, pero el hombre vivía en México y tenía muy poco contacto con su hija. Hacía más de un año que no la veía. El triste hallazgo Diez días después de la desaparición de Sandra, el 6 de abril de 2009, unos trabajadores agrícolas drenaron un embalse a pocas millas del vecindario. Esa tarea la llevaban a cabo dos veces al año. Lo que descubrieron sorprendió a todos. En el fondo del estanque, que medía unos 150 metros de largo y unos 30 metros de ancho, había una maleta. Dentro de ella encontraron el cuerpo de Sandra en posición fetal. La niña vestía la misma ropa que tenía cuando desapareció. Una franela del personaje Hello Kitty, que una vecina le regaló semanas antes por su cumpleaños, y leggings negros. El horrendo crimen conmocionó y aterrorizó a los habitantes de Tracy, y la familia de la pequeña quedó devastada. Durante días, decenas de personas dejaron flores, carteles, velas y animales de peluche en el vecindario como homenaje a Sandra. Una autopsia estableció que Sandra fue golpeada y abusada sexualmente con un objeto extraño antes de ser asfixiada, mientras que los resultados de toxicología mostraron que había ingerido un poderoso sedante, Alprasolam. Además, identificaron a quién pertenecía la maleta. Los expertos del FBI elaboraron un perfil preliminar del responsable del horrendo crimen. Tenían la idea de que se trataba de un hombre blanco de entre 25 y 40 años, con antecedentes penales de agresión sexual o pornografía infantil. Alguien que secuestra con fines sexuales y luego mata. Por eso se enfocaron en todos los hombres del vecindario de casas rodantes, pero luego enfilaron sus sospechas hacia alguien totalmente diferente, cuando identificaron a la propietaria de la maleta donde fue hallado el cuerpo. Melissa Chantel Hockaby Jugando en la casa del enemigo Melissa nació el 23 de febrero de 1981 en el condado Orange, en el estado de California. Fue la mayor de nueve nietos. La joven, de 28 años, era maestra voluntaria de la Escuela Dominical de la Iglesia Bautista de Tracy, donde su abuelo ejerció el rol de pastor. Creció en el sur de California y estuvo viviendo entre Tracy y el condado de Orange después de la secundaria. En su vida de adulta pasó por momentos difíciles y le resultó complicado conseguir y mantener un trabajo estable. En 2002, Melissa pidió una orden de restricción contra un exnovio a quien acusó de acoso, amenaza de asesinatos y de herir a su abuelo. Pronto esa historia quedó atrás y en agosto de 2003, con cinco meses de embarazo, se casó con su novio del momento, Johnny Hockaby. Ese mismo año, Melissa se declaró en bancarrota. Sus deudas ascendían a 26.300 dólares, incluyendo miles de dólares en cuentas médicas y gastos de tarjeta de crédito. Pero la mala racha continuó. La relación con su esposo no funcionó y se separaron en agosto de 2004. El divorcio se concretó en septiembre de 2005. Según los documentos del divorcio, la mujer acusó a su marido de secuestrar a su hija y de violencia doméstica, cargos que Johnny negó con vehemencia. Sin embargo, Melissa recibió la custodia total de su hija Madison. Siempre fue una madre amorosa, con una sólida formación religiosa. Vivía entonces en el sur de California, donde se dedicó a ser planificadora de eventos y estudió criminología en un instituto técnico comunitario. A Melissa le encantaba un buen drama de televisión sobre crímenes, especialmente la famosa serie La ley y el orden. Melissa llevó una vida solitaria con antecedentes de problemas de salud mental, incluyendo cuadros graves como trastorno límite de la personalidad, bipolaridad y esquizofrenia. Según su familia, la mujer luchaba por criar sola a su hija y a veces sufrió episodios de depresión. Además, tenía un historial de cortarse a sí misma en los tobillos. Para equilibrar su mente, le prescribieron varios medicamentos muy potentes, como benzodiazepinas y anfetaminas, además de un antidepresivo. También tomaba furosemida, un diurético utilizado para problemas cardíacos e hipertensión. En 2007, Melissa fue considerada por la policía como persona de interés en dos incendios ocurridos en La Palma, California, a unos 480 kilómetros de distancia de Tracy. Pero la mujer nunca fue acusada en esos casos. En junio de 2008, sus abuelos, el pastor Lane Lowless y su esposa, Connie, le pidieron a Melissa que los ayudara a empacar para mudarse a Tracy, por lo cual los planes de la mujer cambiaron. Ella vivió en Tracy años atrás y decidió entonces instalarse allí nuevamente junto a Madison, en la casa rodante de sus abuelos. En el mismo vecindario vivía Sandra Cantú, a solo unas 5 casas de distancia. En enero de 2009, una niña de 7 años desapareció por unas horas en la urbanización. Hicieron la denuncia en la policía y hubo una intensa búsqueda que se prolongó varias horas. Luego, Melissa llevó a la niña a su casa y, de acuerdo con la familia, la pequeña estaba drogada. La niña apenas susurraba y lloraba muchísimo. No podía mantenerse en pie sin ayuda y no podía caminar. Cada vez que intentaba hacerlo, se caía. Sus padres la llevaron al hospital, donde tras unos análisis, les dijeron que tenía benzodiazepinas en su torrente sanguíneo. Se trata de medicamentos que se prescriben como sedantes o para inducir el sueño, aliviar la ansiedad y los espasmos musculares y prevenir las convulsiones. La familia temía que la niña hubiera sido abusada sexualmente, pero los exámenes no revelaron nada en ese sentido. Un oficial de Tracy interrogó a Melissa, pero la mujer se mostró indignada por la acusación. Al mismo tiempo, se conoció que la madre de la niña tenía problemas con las drogas. No hubo evidencias contra Melissa, así que el caso no prosperó. Hubo otro extraño evento que reveló nuevamente las extrañas actitudes de Melissa. Ella le dijo a Daniel Plowman, un hombre de 37 años con el que salía ocasionalmente, que estaba embarazada. Y él entonces decidió casarse con ella. La mujer tenía incluso el número de teléfono de un servicio de trajes de novia en una libreta. El 2 de marzo de 2009, la pareja se encontró en la iglesia. Melissa le dio una bebida a Daniel y él se la tomó, pero le pareció que tenía un sabor extraño. Luego, no pudo recordar nada más. Esa noche, la policía encontró a Daniel desmayado en una calle de acceso a un restaurante de comida rápida. Él despertó en la cárcel, pero nunca denunció a Melissa. Todo eso ocurrió unas tres semanas antes de la muerte de Sandra. El día que Sandra desapareció mientras la policía rastreaba la zona, Melissa le envió un mensaje de texto a María, la madre de la niña. Le pidió informar a la policía que le robaron algo de su casa ese mismo día alrededor de las 4 p.m. Agregó en el mensaje que no sabía si ese dato hacía o no una diferencia en la investigación. Previamente, Melissa había llamado al gerente del predio de casas rodantes para reportar que le robaron una maleta negra que supuestamente había dejado a la entrada de su casa. También declaró ante los medios sobre la pérdida de su maleta. Al día siguiente, durante una vigilia por Sandra, Melissa, muy agitada y llorando, se acercó a los investigadores para decirles que había encontrado una nota en el suelo. El papel escrito con varios errores ortográficos decía, Cantú encerrada en una maleta, arrojada al agua en las calles Baquetti y Whitehall. Testigo. Luego, de repente, la mujer se relajó por completo. Su conducta llamó la atención de los agentes. Para el momento de la muerte de Sandra, Melissa se encontraba en libertad condicional por un robo a una propiedad en Los Ángeles en 2006. Sin embargo, nunca antes tuvo registro por alguna conducta violenta. Dos días antes de que apareciera el cadáver, la mujer fue internada en un hospital local. Dijo que se había tragado accidentalmente una hojilla mientras caminaba dormida, lo que a todas luces parecía encubrir un intento de suicidio. Antes del descubrimiento del cuerpo de Sandra, Melissa no fue percibida como sospechosa. La entrevistaron varias veces, pero los policías pensaron que ella quería llamar la atención y que no había pruebas que la vincularan con la desaparición de Sandra. Sin embargo, todo cambió luego que el cuerpo de Sandra fue hallado justamente en una maleta que Melissa indicó que le habían robado. Entonces, los investigadores comenzaron a observar más de cerca el comportamiento de la mujer. Luego, otra pista clave llegó a los detectives. Un infante de marina retirado y su esposa informaron a la policía que habían visto a Melissa y su camioneta en el estanque de riego ubicado en su propiedad, en las calles Baquetti y Whitehall, entre las 5.30 y las 6 de la tarde del 27 de marzo. Los esposos reconocieron a la mujer en la televisión y señalaron que, cuando la vieron ese día, parecía distraída y apresurada. Ella les dijo en ese momento que se detuvo en el lugar porque necesitaba orinar rápidamente. La policía continuó revisando las imágenes de la cámara de vigilancia instalada fuera de la casa de Sandra y se dieron cuenta de que la niña caminaba en dirección a la casa de Melissa a las 3.54 de la tarde del 27 de marzo. La cámara captó la camioneta de la mujer conduciendo en el lado opuesto ocho minutos después. Más tarde fue cuando llamó al gerente del vecindario para informar el robo de su maleta. Alrededor de las 5.30 de la tarde, una cámara de vigilancia del estacionamiento de la iglesia grabó cuando Melissa conducía en dirección al estanque de riego y media hora después estaba de vuelta. Nuevas evidencias en la iglesia Los agentes del FBI registraron la iglesia a profundidad y recogieron un rodillo de metal en la cocina que tenía una mancha de sangre y un mango doblado. El análisis de ADN reveló que la sangre coincidía con la de Sandra. También se determinó que el cordón con el que cerraron la maleta era el mismo que faltaba en la persiana del salón de la escuela dominical. Entrevistaron también al abuelo de Melissa, el pastor Clifford Lawless y se llevaron varios artículos de la vivienda de la familia. Encontraron en una computadora de la casa una noticia de septiembre de 2008 que reportaba como unos buzos israelíes habían hallado una maleta con los restos de una niña de 4 años desaparecida. El 9 de abril de 2009, Melissa salió del hospital a las 7 de la mañana. Más tarde fue a la policía para ser interrogada nuevamente. Después de una hora de entrevista le pidieron que regresara al día siguiente. El 10 de abril estuvo 6 horas bajo un intenso interrogatorio. La mujer con el paso del tiempo fue quebrándose y pasó de estar calmada a ser presa de la angustia. Entre las 5.30 y las 5.40, dos personas vieron que tu auto estén en la calle de Whitehall. Ellos vieron que te llegaron de los bosques en la calle de Whitehall y alguien te preguntó ¿qué? Pero yo estaba bien y dije que iba a ir a la bathroom. ¿Qué haces, Melissa? Finalmente admitió que causó la muerte de Sandra, pero creó una elaborada historia de muerte accidental y pánico. Dijo que ese día se disponía a llevar la maleta a la iglesia, pero se encontró con Sandra y entonces decidieron jugar al escondite. Le dijo a la niña que se metiera en la maleta y luego la cerró completamente. Posteriormente, según el extraño relato, Melissa dejó sus llaves y el teléfono celular. Se subió a su carro, se fue a la iglesia y allí olvidó por completo a Sandra. Cuando regresó y abrió la maleta, encontró a la niña sin vida. Dijo que intentó reanimarla y le colocó una toalla pequeña en la frente para refrescarla. Afirmó que luego entró en pánico y de pronto pensó en arrojarla al embalse. La historia obviamente no tenía ninguna credibilidad. Como consecuencia, quedó detenida en la cárcel del condado. Su primera reacción fue estallar en llanto, pero luego recobró la calma. Cuatro días después de su arresto, Melissa fue acusada de asesinato con circunstancias especiales de violación con un objeto extraño, actos lascivos con una menor de edad y asesinato durante un secuestro. Según el registro de cargos del fiscal, la muerte de Sandra ocurrió con malicia y premeditación, luego de haber sido abusada. La policía cree que Sandra se dirigía a jugar a la casa de Melissa, tal como se observa en la cámara de vigilancia, y que poco después fue asesinada. Pero lo que la policía no pudo exponer fue un motivo para el crimen. Todos en la comunidad quedaron atónitos con la noticia. Les pareció increíble que una residente de la zona, madre de una niña que jugaba con el resto de los chicos del vecindario, terminara siendo una asesina despiadada. Incluso la mujer llegó a recibir amenazas de muerte, por lo que se extremaron las medidas de seguridad durante sus visitas a la corte. El juicio, llanto, asombro y conmoción. Melissa apareció en el tribunal para la lectura de cargos con el traje rojo de la prisión y grilletes. Tenía unas marcas en la frente que aparentemente se hizo ella misma. Lloraba y temblaba mientras el juez expuso los cargos. Por el tipo de acusaciones, la mujer se exponía a pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En la audiencia, la defensa de Melissa solicitó una orden de la corte para una evaluación médica de la acusada, así como una orden de silencio en torno al caso para evitar que los detalles pudieran influenciar al jurado. Muchos de los familiares de Sandra y de Melissa lloraron durante la audiencia. Hubo un gran dolor, especialmente cuando se leyó el cargo de violación. Melissa reaccionó con más fuerza, cerrando los ojos y ahogando un sollozo. Su padre, Brian Lawless, dijo que su familia estaba en shock por lo sucedido y que no reconocía a su propia hija. Su ex esposo de 26 años declaró después que, si bien Melissa luchó frecuentemente con problemas emocionales y llegó a estar medicada, no creyó nunca que podía ser capaz de ser violenta. Quedó absolutamente asombrado al enterarse de la acusación contra la madre de su hija. Cuando la vio en la corte, simplemente no la reconoció. Johnny no tuvo más contacto ni con Melissa ni con su propia hija, de quien pidió la custodia tras el encarcelamiento de su ex mujer. Él se volvió a casar y tuvo otros hijos. Tras la acusación, hubo al menos tres audiencias en las que Melissa se negó a declarar si era inocente o culpable, lo que demoró el proceso judicial, hasta que finalmente en junio, la mujer afirmó que era inocente. Más tarde, en agosto, la Fiscalía del Condado de San Joaquín sumó otros delitos. Haber drogado a la niña de 7 años en 2007 y a su ex novio, Daniel. En abril de 2010, la defensa pidió la exhumación del cuerpo de Sandra para una segunda autopsia, pero finalmente desistieron de la petición porque el médico forense, jefe del condado, explicó que habían preservado muestras relevantes del cadáver. En caso de que la defensa quisiera ordenar análisis independientes para determinar si la niña fue violada. Finalmente, el 10 de mayo de 2010, casi un año después de haberse declarado inocente, en una audiencia de rutina como parte de la fase previa del juicio en la Corte Superior del Condado de San Joaquín, Melissa, de 29 años, cambió su declaratoria original. Se declaró culpable de asesinato en primer grado con circunstancias agravantes de secuestro. La mujer hizo un acuerdo con la Fiscalía para que retiraran los otros cargos en su contra, actos lascivos sobre una menor y violación, y haber drogado a la niña de 7 años y a su ex novio. Su propósito al admitir la culpabilidad fue evitar una posible condena a la pena de muerte. Más adelante, después de que el juez levantó la orden de silencio, se comenzaron a revelar más detalles de cómo Melissa asesinó a Sandra. Con base en el reporte del patólogo, el fiscal Tom Testa dijo que la niña fue asfixiada con un trozo de paño empapado en alcohol. Las autoridades encontraron también un trozo de tela manchado de sangre que estaba atado alrededor de la cabeza de Sandra y anudado en una soga. La causa de la muerte fue asfixia homicida. Antes, según los documentos de la Fiscalía, Melissa la cedó, la llevó a la iglesia y la agredió sexualmente con un objeto extraño, aparentemente el rodillo que encontraron. Al final, Melissa fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El día en que recibió la condena, solo pudo decir que no sabía por qué había ejecutado el horrendo crimen. Afirmó que todavía no podía entender por qué hizo lo que hizo, y agregó que tendría que luchar con esa pregunta por el resto de su vida. Sollozando, pidió perdón a la familia de Sandra, a quienes les dijo que nunca debió apartarla de ellos. Admitió que les debía una explicación, pero que todavía no podía entender las razones de sus actos. También dijo que, por el resto de su vida tendrá que vivir con el hecho de haber matado a una niña dulce e inocente como Sandra. Ese día, Melissa también negó haberla violado. Le dijo a María, la madre de Sandra, que ella no sufrió y que no hubo abuso sexual. Le pidió a María su perdón, aunque admitió que no se imaginaba a sí misma perdonando a alguien que le hiciera daño a su hija. Pero las afirmaciones de Melissa fueron desmentidas por el informe del patólogo, el cual reveló que Sandra sufrió un corte en el labio inferior, una abrasión en el codo y lesiones en los genitales. Las pruebas de toxicología también encontraron en el cuerpo de la niña rastros del medicamento Alprasolam, utilizado para tratar los trastornos de ansiedad. Había Alprasolam en la casa y el bolso de Melissa. También se demostró que era de Melissa la caligrafía de la supuesta nota que indicaba que el cuerpo estaba en una maleta. La gran incógnita que aún persiste es, ¿por qué lo hizo? El historial de trastornos mentales de Melissa parece ser clave. Ella fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad, una enfermedad que afecta la forma en que las personas se sienten sobre sí mismas y frente a los demás, lo que les causa problemas para insertarse normalmente en la vida cotidiana. Son personas que sufren de ira desmesurada, impulsividad y frecuentes cambios de ánimo. Un dato interesante es que el fiscal del caso llegó a especular que Melissa mató a Sandra simplemente para llamar la atención. Esto se conoce como síndrome de Munchausen por poderes, y es una forma de abuso infantil en la que una persona daña a otra, a menudo niños, para llamar la atención. El fiscal pensó que Madison también podría haber sido víctima de su madre. De hecho, la niña tenía antecedentes de estar enferma y necesitaba atención hospitalaria con demasiada frecuencia. Además, al menos en 20 ocasiones, Melissa se cortó, prendió fuego o atacó verbal o psicológicamente a otra persona, solo para atraer el interés de otros. De acuerdo con la fiscalía, después del asesinato, ella logró lo que quería, ser el centro de atención. Otras versiones apuntaron a que la causa del crimen tuvo que ver con celos, porque Sandra era una niña amada por todos y probablemente Madison, que significaba todo para Melissa. Melissa no despertaba esa admiración. Pero al final, estas son especulaciones. De lo que sí están seguros los investigadores es que fue un crimen planificado, y creen que drogando a la otra niña de 7 años y a su exnovio, Melissa estuvo haciendo prácticas para luego ejecutar el asesinato de Sandra. El caso de Melissa llama la atención no solo por su crueldad, sino también porque es poco común que las mujeres cometan este tipo de crímenes. Solo entre el 5% y el 15% de los depredadores sexuales son mujeres. Más aún, rara vez cometen delitos sexuales contra niños, y cuando lo hacen, generalmente son cómplices y no perpetradoras. Las mujeres son, por lo general, cariñosas y menos amenazantes. Por lo tanto, las imágenes de mujeres acusadas de abuso sexual sacuden nuestra sensibilidad. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, aproximadamente uno de cada 10 homicidios es cometido por mujeres. Y cuando las mujeres matan, es más probable que sus víctimas sean personas cercanas a ellas, como sus hijos, novios o cónyuges. Los psicólogos forenses y los especialistas en perfiles criminales dicen que las mujeres que matan tienen antecedentes y motivaciones que a menudo son bastante diferentes a las de sus contrapartes masculinas. En comparación con los hombres, es más probable que las mujeres estén emparentadas con su víctima. Son menos propensas a planificar con anticipación y a utilizar la violencia extrema. El papel tradicional de la mujer es cuidar, no asesinar. Y cuando una mujer comete un asesinato, es más probable que sea en defensa propia o que refleje algún tipo de enfermedad mental. El caso de Sandra rompió con todos estos paradigmas y la motivación de Melissa para acabar con la vida de la niña sigue siendo un misterio. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video. Siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima Historia Criminal.